¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Letamente no sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo Lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her ass That she wants me So we drink till we drunk Now she calling me papi No me importa lo que vaya pasa Mamle Mamle Excuse me, senorita I wanna explain una pancita Dime por qué pares tan bonita You're sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú? Que me gusta a mí Me haces sentirme en Chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo Te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo Lo soñé Yo chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen Yo chillen Báilame Farro Mafio Báilame Mami Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jameyacán UCETE PR We run The industry Visionary Farru Bailame Yo Farruko Visionary ¿Cómo Te puedo complacer Dime Te ofrezco algo de beber Quizás no te haya Dicho esto antes Pero es que yo No me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera Yo beber contigo Y que te olvidemos Que somos amigos Por un rato Yo chillé Yo chillé Vamos a pasarla bien Yo chillé Yo chillé Lentamente No sube la nota Velas encendidas Vos te echan pa' dos copas No hay quien se resista A tu rico olor Yo quiero ver más allá De tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Báilame Como sola Todas las horas se rara No se ve Que si mismo fue como sueño Lo soñé She's so sick I can tell by the look in the last that she wants me So we drink till we drunk now she calling me Bobby No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una poxita Dime porque puedes tamborita You're sweeter than the maladies Displaying to my speak Cause tonight I'll be the student Baby you can be my teacher Y que tienes tu que me gusta a mi Que me haces sentirme en Chile Baby Tu me tienes un erguido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola con las amias Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Yo chillen Yo chillen Báilame 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 Mami Maestro Marley Lúcete Charon Torres Jamaicanos Núlcente Vio Boy Vio Rona Te amo Sra. Visión Claro Ey Fá Lá 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 Marti ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber. Quizás no te haya dicho esto antes. Pero es que yo no me atrevo a preguntar ayer. ¿Cómo quisiera yo volver contigo? Y que te olvidemos que somos míos. Pegado. Yo chile, yo chile. Vamos a pasarla bien. Yo chile, yo chile. Lentamente no sube la nota. Velas encendidas, botegas, champán, dos copas. Ay, que se resista a tu recolor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces báilame lento. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame. Como solo tú lo sabes, el bebé. Lúcete. Y así mismo fue con sueños. Lo soñé. Ya. 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 Es verdad pero Queen y yo... hierro que el pueda. Quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está, yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame, como solo tú lo sabes el bebé. Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé. Yo chelén, yo chelén, vamos a pasarla bien. Yo chelén, yo chelén, bailame. Báilame, maestro Marley. Lúcete, Charo Torres, Jameyacán. Lúcete, we run the industry. Visionary. Hey, Faru. Báilame. Yo. Báilame. 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 Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está, yo te tengo. Báilame. 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 Yo Chile, Báilame, Farro, Matiowa, Báilame, Kamani, Maestro, Marley, Luzete, Charo, Torres, Jameca, Luzete, PR, we run the industry, visionary. Hey, Farro, Báilame.